Siete de la mañana, dos minutos. Es un gusto tenerles este sábado 19 de febrero en la emisión sabatina de TN5 Matutino. Como siempre, primeros con la noticia. Mucha atención a esta noticia de último minuto. Mucha atención a esta información de último minuto. Trasciende la captura de cuatro ciudadanos hondureños originarios de la isla de Utila por parte de autoridades de Norteamérica. ¿Por qué se ha originado esta captura contra estos cuatro hondureños? ¿Y qué se les acusa? Isaac Alix, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo, Matute, televidente de TN5 Matutino. Efectivamente, el día de ayer tuvimos ya información acerca de cuatro ciudadanos de origen utileño, o sea, de la isla de Utila, que fueron detenidos por autoridades norteamericanas en aguas norteamericanas a los quienes se les está suponiendo responsable de los delitos de tráfico de personas y también el de tráfico de drogas. Estas personas se transportaban en un bote, en un yate de 75 pies aproximadamente y ellas ya están en el estado de Luisiana, según tenemos la información preliminar. Los detenidos corresponden a los nombres de Genesis Cooper, Martínez Darrell León, también está Jackson Hernández Rudy León y se encuentra también Leonor Rivera Cooper. También se maneja la información, Ramón, de que uno de los detenidos es el hijo de la actual vicealcalde del municipio de Utila. Eso es lo que tenemos de momento, esta información de estos cuatro hondureños que fueron detenidos en aguas norteamericanas. Obviamente por el guardacosta norteamericano fueron detenidos y están en el estado de Luisiana, según la información preliminar que tenemos, a los cuales cuatro de ellos, bueno, los cuatro pertenecen al municipio de Utila. Esto trascendió el día de ayer. Nosotros, Ramón, hemos tratado de comunicarnos con el canciller de la República, el abogado Enrique Reina. Sin embargo, pues no hemos tenido información, simplemente dijo que iba a corroborar con algún consulado la información de estos cuatro detenidos. Sin embargo, ayer, pues ya se nos confirmó por parte de personas de Utila que ya se manejaba esta información allá y que están haciendo pues las respectivas llamadas y trámites correspondientes para poder comunicarse con sus familiares, Ramón. Bien, estoy viendo acá, Leonor Rivera Cooper es uno de los detenidos. ¿Izac? Sí. Ok, aquí dice fugitivo, violación. Esto se supone que son los delitos. Sí. Esto se supone que son los delitos. También hay otros, a los otros, de acuerdo a lo que se informa acá, ¿todavía no se les ha considerado algún delito Isaac Alix? Ramón, estas personas, lo que todavía nosotros desconocemos y es por eso que estábamos tratando de mantener una comunicación con el canciller de la República, es si se captura a una persona y se considera a los otros tres como tráfico de personas, más conocidos como coyotes, como les decimos acá, o si los cuatro iban en el yate y llevaban más personas. Eso es lo que todavía no desconocemos, por eso estábamos tratando de comunicarnos con el canciller de la República para ver de qué manera él podía mover sus contactos. Correcto. Lo que sí es confirmado es la detención de ellos en un yate en aguas norteamericanas, están en el estado de Luisiana y que se le están imputando estos delitos a los cuatro personas de origen utileño. Eso es lo que mantenemos la información hasta el momento, que sí es confirmado, pero todavía los familiares hasta el día de ayer estaban tratando de indagar más acerca de esta detención de ellos. Correcto, Isaac, sí, porque el que estamos viendo en pantalla, Lennon Rivera Cooper, para la autoridad estadounidense es una persona fugitiva, tiene delitos de violación, dice, de acuerdo a lo que está puesto ahí en pantalla. De repente la orden de captura era para él, podríamos suponer, pero a los otros se les acusa de supuesto tráfico de inmigrantes, entonces estaríamos pendientes, realmente estamos hablando solamente lo que tenemos preliminarmente, Isaac. Oficialmente tendríamos que conocer la opinión de Cancillería o de la autoridad policial hondureña para que pida información a sus homólogos de Estados Unidos y conocer de cerca por qué ha detenido a estos cuatro hondureños originarios de Utila en Islas de la Bahía. Gracias, Isaac. Sin embargo, sí. Sí, Isaac. Ramón, nosotros ayer, bueno, prácticamente aquí en Islas de la Bahía, el mal de uno es de otro, los de Guadaja, Santo Guardiola, Ruatán y Utila, sin embargo, ayer nosotros trasladamos esta información al Canciller para que le diera trámite y poderle dar una respuesta a los familiares, porque acá es bien difícil, Ramón, esta situación peor en la isla de Utila, pues, tener esa comunicación allá con el Canciller o alcanzar algunas autoridades para poder tener información de sus familiares. Perfecto, gracias Isaac Alix, muy amable, por este reporte. Buenos días. Mientras tanto, las patrullas TN5, comenzamos con la patrulla de Ceiba. Está preparado el periodista Gustavo Bustillo esta mañana para dar los detalles con ustedes. Buenos días. Gracias, buenos días, licenciado Ramón Matute, es un verdadero placer saludarle a esta hora de la mañana desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. A continuación, lo más destacado a bordo de la patrulla TN5, veamos. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas captura a tres supuestos miembros activos de la pandilla 18 en posesión de un arma AK-47 en la ciudad de la Ceiba. Se trata de Salomón David Chirinos Álvarez, de 32 años de edad, además un menor de 16 años de edad, conocido como el Baby Chacal, Rixi Mabel Oliva Tomas, de 24 años de edad. Al momento de la captura de estos ciudadanos, se les decomisó un arma de fuego tipo fusil AK-47 con su respectivo cargador conteniendo 11 proyectiles. Además, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador conteniendo en su interior 7 proyectiles. Un paquete controlado simulando la cantidad de 5.000 lempiras. Un paquete con supuesta hierba seca marihuana, además de tres teléfonos celulares. Los detenidos en mención serán remitidos a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de los delitos de extorsión en perjuicio de testigo protegido, tráfico de drogas en su modalidad de posesión en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. Autoridades policiales del departamento de Lloro detienen a funcionarios de las Fuerzas Armadas. El detenido es un joven de 22 años de edad, quien es un miembro activo de las Fuerzas Armadas de Honduras, originario del negrito Lloro y residente en la colonia San Jorge en el progreso Lloro. Este ciudadano se transportaba a bordo de una motocicleta color negro y al momento de ser requerido por los agentes policiales se le practicó un registro corporal encontrándole en su poder un arma de fuego tipo revólver de uso permitido con seis cartuchos sin percutir. Cabe resaltar que la motocicleta le fue decomisada en aplicación al decreto 91-12 que prohíbe que una persona que se transporte en este tipo de automotor porte un arma de fuego. El Hospital General Atlantia, a través de su reporte diario, informa de cinco pacientes hospitalizados en la unidad de COVID-19, de los cuales se encuentran dos delicados y tres en estado de gravedad, además del lamentable fallecimiento de una mujer de 47 años de edad originaria del municipio del Porvenir en el departamento de Atlántida, quien falleció al interior de la sala COVID-19. Hasta aquí la patrulla TN5, buenos días. Bien, esto es lo que informamos a esa hora de la mañana, volvemos a Tegucigalpa. Buenos días. Mucha atención a esta noticia de último minuto porque hay operativos encaminados a hacer allanamientos en la carretera que conduce a Ticamaya, en la costa norte del país, José Luis Herrera. Esta mañana está en vivo para dar los detalles de este operativo que se realiza y se ejecuta esta mañana. Con usted, buenos días. Buenos días, buenos días, televidentes de TN5. Primero con la noticia, ubicados en la carretera Ticamaya. Bueno, le voy a comentar de que la Policía Nacional aquí no quiere hablar. Se nos ha informado de que estas personas había un detenido. Incluso en el motel del finado empresario sanpedrano Miguelito Carrión hay un carro azul que posiblemente esté decomisado. Pero también se maneja la información que esta gente, el hijo del dueño, el hijo de Miguelito Carrión, ha pedido seguridad para venir a cerrar estos negocios. Tanto el motel que era de su papá como este negocio de extracción de material selecto. Aquí la policía reguardando. Y es que días antes, aquí en este sector, acá vemos aquel equipo pesado que está al fondo. Bueno, todo equipo fue quemado por manos criminales. Entonces, esta gente, aquí también han ocurrido balaceras, peleas de territorios. Entonces, ahorita lo que se maneja es que la policía está resguardando esta zona para poder hacer el cierre de este negocio. Estamos viendo que hay personas trabajando, cerrando el motel que está a pocas cuadras. Miren, este es el área donde se extrae el material selecto. La gente está trabajando, cerrando este portón. Y están soldando portones para cerrar. Y aquí se encuentra el hijo del empresario Miguelito Carrión. Y se encuentra también guardaespaldas, al igual que la Policía Nacional resguardando. Porque aquí se han dado balaceras en esta zona. Y allá más al fondo, mire el fondo, Landita. Allá está el motel del finado empresario que también estuvieron allá. Hay equipos, hay personas encapuchadas en esta zona. Cerraron el motel. Y esto es lo que está ocurriendo a esta hora, aquí en la mañana. La situación que se está dando en estas dos, aquí en Ticamaya. Que parecía, había un operativo. Incluso había una persona detenida, pero no se sabe si era empleado de aquí del motel. Que tal vez se opuso a que estas personas cerraran este motel. Y la gente encapuchada se encuentra al interior ya de esta zona donde estamos aquí. Donde se está trabajando para cerrar aquí en esta zona de excavación. Pedimos información a la Policía Nacional. Se niegan a dar información. Así que vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo aquí. Ramos Matute, televidente de TN5 Matutino. Así se ve la situación aquí en la carretera de Ticamaya. Y más adelante le vamos a llevar más información de otros sucesos que están ocurriendo aquí en San Pedro Sula. Por lo pronto, volvemos con ustedes a Tegucigalpa. En la patrulla TN5 desde el Valle de Sula informamos sobre los hechos más relevantes ocurridos entre anoche y esta madrugada. E iniciamos con la muerte accidental de un guardia de seguridad privada en el Boulevard del Norte de San Pedro Sula. Se trata de un joven identificado preliminarmente como Delmer Martínez, de aproximadamente 25 años de edad. Quien inicialmente sufrió un accidente a bordo de una motocicleta que ayer había adquirido. El percance se produjo en la rotonda de la 105 Brigada luego de que ingiriera bebidas alcohólicas en un negocio del barrio Guamilito. Tras ese accidente tipo despiste, Martínez fue auxiliado por socorristas de la Unidad Médica de Emergencias, UME, para ser trasladado hasta el Hospital del Seguro Social. Sin embargo, en su estado etílico, no permitió que lo ingresaran en la sala de emergencia y emprendió camino para ir por su motocicleta a unos 5 kilómetros aproximadamente. Pero en su recorrido se cruzó el Boulevard del Norte y fue arrollado por un vehículo blanco tipo turismo en el carril que conduce hacia Choloma. La combinación de alcohol y su nueva motocicleta lo llevaron a la muerte. También anoche fue declarado muerto en el Hospital Mario Rivas de la capital industrial. Un joven identificado como Cristian Gerardo Velázquez de 20 años de edad. Este ciudadano recibió un disparo en el abdomen luego de que se opusiera a un asalto en el interior de un bus tipo rapidito de la colonia López Arellano de Choloma Cortés. El hecho se produjo cuando Velázquez forcejó con el delincuente y minutos después fue llevado hasta el Centro Asistencial San Pedrano. Pero por la gravedad de la herida y el daño ocasionado a sus órganos vitales, falleció. Medicina Forense hizo el respectivo levantamiento en el Rivas para trasladarlo hasta la morgue del Ministerio Público, donde anoche mismo fue entregado a sus familiares. El hoyo oxiso era residente de la colonia López Arellano y laboraba como lavador de vehículos en un negocio sanpedrano. Y agentes de la Policía de Tránsito, por órdenes de la Comisión Nacional de Vialidad y Transporte, montaron operativos móviles en diferentes lugares de San Pedro Sula con el objetivo de reducir la conducción temeraria derivada de la ingesta de alcohol. Además de eso, la revisión de documentos para comprobar la legalidad de los automóviles. Las principales salidas de San Pedro Sula se llevaron a cabo estos operativos y este sábado continuarán con la misma labor de anoche. Vamos con la patrulla TN5, Distrito Central. Mire, de milagro se salvó un motociclista cuando se precipitó en un túnel del Boulevard Suyapa. Sobrevivió para contar la historia y para recomendarle a otros que hay que andar con moderación en horas nocturnas. Tony Munguilla nos presenta el resumen. Sorprendido por estar a un paso de su propia muerte, anoche este motociclista cayó al túnel del Boulevard Suyapa frente al Polideportivo, comprobando así que no era su hora de morir tal y como lo decían testigos que llegaron a ver dicho accidente. Como Walter Herrera, de 27 años, fue identificado este joven quien aparentemente andaba tomado después de una reunión que tenía con sus amigos. Y al momento de virar la vuelta que enlaza del Boulevard Suyapa al anillo periférico, cayó a más de 10 metros y sufrió heridas en su rostro. Dicha caída pudo haber ocasionado la muerte como varios que se han precipitado desde esta altura. Autoridades policiales y paramédicos de la Cruz Roja se hicieron presentes a la escena bajo la coordinación del sistema de emergencias del 911 y aunque se le percibía una herida en su nariz, decidió no ser llevado a ningún centro asistencial de la capital. Un indigente fue atropellado esta noche a pocos metros del Congreso Nacional en el centro de Tegucigalpa. El hombre herido a quien se le desconoció su identidad fue víctima de múltiples golpes tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. La víctima fue atendida rápidamente por un equipo de paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron de manera inmediata a la sala de emergencias del hospital Escuela. Su estado de salud es reservado según doctores de turno. Nuevamente en la capital de Honduras se vistió de tranquilidad y durmió en paz tras reportarse cero muertes violentas según el Centro Legal de Ciencias Forenses que con asombro dichos colaboradores manifiestan que en dos semanas ya se han reportado varios días sin registrarse un tan solo hecho sangriento. Esta noticia sin duda genera un ambiente de relativa calma entre la ciudadanía capitalina quienes perciben los homicidios a la vuelta de la esquina. Esta es la pregunta que tenemos para hoy. ¿Está de acuerdo usted con lo manifestado por el presidente de México, Manuel López Obrador? ¿En el sentido que se le violentaron los derechos humanos al expresidente Juan Orlando Hernández en su arresto? ¿O comparte usted lo manifestado por el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, que todo se hizo en base a ley? Dicen nuestros amigos televidentes. El señor AMLO debería de abstenerse de opinar de asuntos internos de los procesos de justicia hondureños. Dice el 99-51-22-67. ¿Más reacciones? ¿Y el Ministerio Público será que va a aparecer con un requerimiento para obstaculizar la extradición? Se pregunta el 32-87-29-26. ¿Más reacciones esta mañana? Todo se hizo apegado al respeto de los derechos humanos. Dice Dejo. Buenos días, dice. A los delincuentes se les trata como lo que son. Juan nos hizo mucho daño como país. No merece ni un poco de contemplación. Nunca fue un presidente. Siempre fue un delincuente. Dice el 33-92-01-20. Yo le leo los mensajes tal y como usted los manda, amigo televidente. Dice esta reacción. Buenos días. Si se le violentaron sus derechos humanos. Si se le violentaron los derechos humanos, dice. Al igual que las anteriores extradiciones. Y no puede ser en base a la ley. Empezando por la extradición, que no es legal. Y mientras no se han declarado culpables, siguen siendo inocentes. Lo que prevalece es una presunción. Dice este amigo televidente. ¿Más reacciones? Sí los violentaron. Ese protocolo es para los que opongan resistencia, dice. Yo no recuerdo al Negro Lobo que lo hayan tratado así, dice este amigo televidente. ¿Más reacciones esta mañana? Claro que no se le violentaron. Se le trató como se ha tratado a todos los extraditables. Como lo decía él. Caiga quien caiga. Recordemos que en su administración se dedicó a eliminar a los miembros de los carteles enemigos, dice este amigo, estos amigos televidentes. Y siguen ingresando más mensajes esta mañana. Vamos a ver. Eso es poco para este delincuente, dice el 98211797. Otras reacciones esta mañana que están llegando en estos momentos porque son inmensas las cantidades de hondureños que están opinando aquí en el matutino. Otra marcha, mucha laraca. Mejor vamos a sacarlo y lo entregamos al pueblo que se le puede juzgar. Este tipo es demasiado daño, dice. Ha hecho mucho demasiado daño. Algo así como Ascona y Ramón Mata que sí necesitó marcha, dice. Bueno, esto es lo que opina. Están con el presidente mexicano porque no habló del Chapo cuando lo encadenaron, dice este amigo televidente. Bien, así opinan nuestros televidentes esta mañana y le leemos los mensajes tal y como son. Jason Maldonado platica con el diputado nacionalista Junior Burbara y le manifiesta a usted, Jason, que está en contra de que se elimine el empleo por hora porque esto dejará también miles de desempleados principalmente en el sector turismo. Jason Maldonado, buenos días. Bien, estamos en comunicación con Jason Maldonado. Se ha trasladado a la ciudad de Tela porque tendremos también otro contacto con él sobre lo que está pasando en el Parque Ecológico Nacional Janet Caguas porque aparentemente hay problemas ahí en este parque ecológico. Vamos con Jason Maldonado. Bueno, con usted, buenos días. Ramón Edgardo Matuta, televidente de TN5 Matutino. Un tema polémico, el que se ha estado prácticamente luchando en ese Congreso Nacional, la derogación de los empleos por hora. ¿Cuál es su opinión de esto, diputado Junior Burbara y empresario de la zona norte de nuestro país? ¿Qué tal? Saludos. Es lamentable. Las propuestas estamos todavía desde el Congreso Nacional esperando propuestas reales para Honduras. Estamos todavía esperando que este gobierno empiece y arranque. Estas propuestas vienen nada más a debilitar el sistema laboral de Honduras. No es cierto de que es por temas de beneficios sociales que se debe derogar esta ley. Creo que es una mentira del diputado proyectista. Creo que Honduras necesita consensos, necesita platicar. Si hay algún problema con la ley, revisémosla con todo gusto. Para eso son las leyes, para estar a favor del pueblo. Pero no podemos empezar un gobierno derogando una ley que pone en precario 700 mil empleos y inversiones, incluso inversiones extranjeras por valores de tecnología muy altos, los cuales vienen a dar no solamente trabajo a los hondureños, sino también un tema de balance educativo. Las personas tienen que aprender inglés, tienen que desarrollarse. Y esa parte es la que nosotros estamos en contra. No vamos a apoyar la derogación del empleo por hora. Junior, usted también como empresario del sector turismo, de hotelero, ¿cuántas familias dependen de estos empleos por hora? Bueno, solamente en esta empresa está hablando usted de 100 personas que tienen empleo por hora, con todos los beneficios. Pero mire lo que es el rubro de turismo. Aparte del sueldo, las personas tienen acceso a la propina, las personas tienen acceso a médico interno, las personas tienen accesos diferentes a que estén en la casa haciendo nada. Yo creo que el partido Libertad y Refundación debería de retomar la idea, lo que es beneficio al pueblo. Muchas gracias. Junior Burbara, diputado del Congreso Nacional y empresario aquí en la zona norte de nuestro país. Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Yo retorno con ustedes. Bien, gracias. Voy con Tony Munguí, estoy en vivo con el diputado Russell Tomé, porque se están buscando ya los sustitutos de la señora Rixi Moncada, que renunció a ser consejera del CNE, y de don Eduardo Reina, que es canciller de la República y renunció al Tribunal de Justicia Electoral. Pero antes, Tony, pregúntele a don Russell Tomé si él comparte lo que dijo Sergio Castellanos, que si no eliminan las pruebas de aptitudes académicas en la máxima casa de estudios, entonces habrá que construir una universidad estatal prácticamente en mera oposición a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Consultele a don Russell si estaría de acuerdo él como vicepresidente de este poder del Estado. Buenos días. Rápidamente le consultamos, Ramón, al diputado Russell Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional de la República. Sergio Castellanos ha dicho que si no se hace este decreto, que si no se aprueba este decreto que usted emitió en el Congreso Nacional de la República, diputado Russell, se va a instalar una universidad del pueblo. Dijo el diputado Sergio Castellanos. ¿Qué opinión merece sobre esto? Yo creo que, bueno, es un derecho de él de presentar iniciativas, él es diputado por Santa Bárbara, compañero. Pero vamos a hablar de lo que nosotros estamos fortaleciendo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es una universidad de todos los hondureños y hondureñas. 6% del presupuesto va para la Universidad Autónoma de Honduras. ¿Qué es lo que hemos planteado? El debate. Tony Munguía, Ramón Huastute, auditorio de este prestigioso canal. El debate nacional. Mire, tenemos 78% de los hondureños están pobres. Para reducir estos indicadores tenemos que hacer una revolución educativa, generar oportunidades en el nivel superior, en el nivel medio, en el nivel básico, en prekinder, todo un sistema educativo coherente, democrático, integral, holístico, que le permita vincularse. Pero en este momento usted ve que las esperanzas de los jóvenes del pueblo hondureño se estrellan en el muro que ha establecido esta prueba PA en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo respeto mucho al rector, a su trabajo que está realizando. He tenido comunicación con él y me dice, está bien sentado el debate y cree que él va a trabajar. Espero que en la comisión de dictamen logren alcanzar esa visión que nosotros queremos, que sea vocacional, que oriente, que incorpore a los jóvenes. Porque mire, los jóvenes tienen que tomar dos decisiones. O se van en caravanas de migrantes, no los queremos en ese problema que van hacia México, Estados Unidos y mueren en el camino dejando a sus familiares o se involucran en actividades de crimen organizado. Y otros sacan préstamos, se endeudan, van a las universidades privadas, se gradúan y después la universidad les pone el sello diciendo, mire, sí tenían capacidad para ser universitarios. Eso está mal, porque la prueba o la aplican todas las universidades o se aplica a una prueba vocacional orientativa. Entiendo, me parece que el debate se ha vuelto interesante. Han surgido muchas ideas. He recibido llamadas de jóvenes, he recibido llamadas de profesores, de docentes, vicerectores científicos como el doctor Medina, que gente de mucha capacidad, también ha salido algunos con un nivel muy bajo haciendo ataques. Ahora bien, Rosel, ya se ha hecho una convocatoria al interior del Partido Libertario y Fundación Libre para que suplantan los cargos de Rixi Moncada y también el abogado Reina en el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral respectivamente. Sobre esto, ¿sólo van a participar abogados que pertenecen o son afín de libertad y refundación? Sí, ayer como vicepresidente del Congreso hicimos este anuncio y porque la directiva ayer estuvimos revisando, que vamos a darle el procedimiento de que lleguen a dejar las hojas de vida a la Secretaría del Congreso en cinco días. Pero obviamente, como es para sustituir a la concejal que había nombrado el Partido Libre y al magistrado que había nombrado el Partido Libre, los que van a ir a presentar son abogados y abogadas militantes del Partido Libre porque ya tiene determinación que la ley dice que ese organismo lo integran delegados de los tres partidos de mayor caudal electoral y solo van a ir a cumplir el tiempo que faltaba. Bueno, ya hoy pueden ir a la Secretaría del Congreso a dejarlo, tienen hoy, tienen el domingo, tienen el lunes y martes. Ahora bien, ya hay perfiles, ya se manejan perfiles, podemos mencionar nombres aquí en TN5 Matutino, ¿qué nombres se manejan ya al interior de Libertad y Refundación? Ya hemos recibido de gente que nos dice que estoy interesada en servir en este gran paso que es estar fortaleciendo el organismo electoral y el Tribunal de Justicia, pero vamos a dejar que hasta que ellos presenten el currículo en la Secretaría del Congreso podamos anunciarlo y poco a poco las comisiones los evalúen. Pero sí hay profesionales muy preparados que ya nos han dicho que quieren estar en esas posiciones. En su persona, por ejemplo, ¿qué nombre podemos mencionar? No, puedo decirles que los esperemos, que me dijeron que iban a ir a presentar el currículo, pero sí hay gente muy preparada y que ha estado en el debate político que quiere ir a estar de magistrado en el Tribunal de Justicia Electoral y otro que va a ser el consejero nacional electoral, CNE. ¿Abogados tendrían que ser ellos? Tienen que ser profesionales universitarios con conocimiento en el tema electoral y con los requisitos que dice la Constitución. Muchísimas gracias. No sé si tiene alguna consulta Ramón Edgardo, si no, regresamos a los estudios principales de TN5 Matutino. Buenos días. Banco Atrancidad tira su casa por la ventana en este 109 aniversario y es que realiza una feria de préstamos, pero que sea el licenciado Cristian Mayen, quien es gerente de desarrollo de productos y canales digitales, pues que nos amplíe sobre esta gran noticia. ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen a través de esta feria? Muy buenos días. Gracias, Tatiana. Buenos días. Hoy es un día muy especial y nos sentimos muy alegres porque Banco Atlántida está dando beneficios especiales para todos sus clientes en los diferentes productos de préstamo personal, préstamo de vivienda y préstamo de auto. Por ejemplo, en vivienda tenemos una tasa preferencial con Banprovi desde 7.99% a 20 años sin ninguna sanción por prepago ni tampoco ninguna comisión. Hay, por ejemplo, condiciones preferenciales en vehículos desde la tasa de interés del 9.25% hasta 84 meses plazo. Tenemos crédito personal para que puedan construir ese sueño de viajar, de estudiar a una tasa preferencial desde 17% a 60 meses plazo. Tenemos también el tema de fondos del RAP al 10%, tenemos fondos propios al 10.5%, una súper buena tasa para que todos los que están escuchando esta noticia es momento de construir ese sueño de tener una vivienda propia. Licenciado, ¿en qué otras ciudades y en qué fechas estarán siendo parte de esta feria de préstamo? Bueno, también estamos en Unimol Choluteca, estamos en Mol Galerías de San Pedro Sula y los horarios de atención son de 10 de la mañana a 7 de la noche, en horario de viernes, sábado y domingo hasta el domingo 20 de febrero. Para nuestros clientes que tienen deducción por planilla, que sus empresas han suscrito un convenio con nosotros, tenemos tasas preferenciales también y tenemos créditos hasta 1.500.000 sin aval, sin ninguna comisión, sin ningún gasto por papelería, un trámite expedito y de mucha confianza y además lo deducimos directamente de la planilla del cliente. Adicional a estos beneficios, también estamos dando lo que es asistencia a Atlántida, dos meses gratis a todos los que suscriban un préstamo con nosotros durante este mes. Perfecto la invitación para que puedan asistir a esta feria de préstamos realizada por Banco Atlántida. Con este contacto regresamos a los testigos de TN5 Matutino. 7 de la mañana, 39 minutos. El ministro de Educación, Daniel Esponda, dice que los fondos para reparación de centros educativos serán transferidos precisamente a las alcaldías municipales para buscar más eficiencia y transparencia en el uso de los mismos. Héctor Madrid, buenos días. Buenos días, Ramón. Así como siempre, el primero aquí está anunciando que la reparación de todos los centros educativos a nivel del país van a ser transferidos a la alcaldía. Esto porque es más accesible y los alcaldes conocen realmente cuáles son las necesidades y el uso de los fondos más transparentes. Los alcaldes reaccionan positivos. Escuchemos a continuación al ministro y también al alcalde de Iriola. Hemos insistido y la presidenta ha insistido en el tema del municipalismo. Nosotros somos conscientes que cuando los recursos se manejan del nivel municipal, esos fondos se distribuyen mejor y que el costo de las obras se reduce de manera considerable. Nosotros vamos a implementar todos los mecanismos, son las instrucciones que tenemos de la presidenta, para que los recursos que se hayan destinado para el tema de infraestructura escolar sean usados de manera eficiente y en esa dimensión nos estamos moviendo. Es bastante positivo. Nosotros ya tuvimos la experiencia a través de algunos fondos descentralizados que el gobierno anterior nos dio e hicimos rendir esos fondos. Tenemos proyectos a través de algunos programas de gobierno que se hizo de manera centralizada, descentralizada. Entonces, hicimos rendir lo más que pudimos esos fondos y es una estrategia que sí le va a funcionar muy bien al gobierno. Yo tengo la experiencia de que construimos en los cuatro años de gobierno 17 aulas escolares. Cada aula nos costó menos de 300 mil en pib. Ramón, es que por lo menos el 60% de los centros negativos del departamento de Colombia están dañados y ahora pues espera que hayan fondos para poderlos preparar. Lo que tengo acá en Tocóa con usted nuevamente en los estudios de TN50 de Agustigalpa. Buenos días. Gracias, Héctor. Mientras tanto que en el departamento de Olancho, en Catacamas, hay alegría entre los estudiantes de un instituto público porque nunca, dicen ellos, se adaptaron al sistema de educación en línea. Ahora que van a semipresenciales, miran con buenos ojos retornar a las aulas. Alex Ordóñez, buenos días. A hacer buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días al pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 matutino. Somos primeros con la noticia. Precisamente que en este municipio de Catacamas, en el Instituto 18 de Noviembre, ya los alumnos van semipresenciales y reaccionan con positivismo, ya que en las clases virtuales, pues muchos reprobaron. Aquí no tienen declaraciones en TN5 matutino. Todo bien, todo bien. ¿Adaptarse nuevamente? Sí, la verdad que estoy bien contento de volver al colegio. Ahora, las clases virtuales, usted que pasó por ello, ¿es lo mismo como semipresencial? La verdad es que no, porque no estás como más pendiente de las clases y las tareas. Ahora, ¿muy de acuerdo con las clases semipresenciales? Sí, la verdad que sí, y emocionado a la vez. Nosotros seríamos mejores alumnos estando así, porque uno online no puede hacer las cosas bien. Bastante bien, una buena forma de enseñar. Ahora, ¿no es lo mismo como recibir clases virtuales? No, o sea, aquí se aprende más. En línea es un poco más complicado, a veces no se conectan. Ahora, ¿el llamado es para las autoridades, para que puedan hacer esas clases semipresenciales? Sí, o sea, es necesario, porque si no, nada, están aprendiendo. Me parece una buena idea. Ahora, ¿se aprende más, creo? Sí, 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 se aprende más, claramente, porque en virtuales uno solo dice, me hace falta una semana, y no le pone el empeño que le pondría en presenciales. Ahora, ¿su experiencia en las clases virtuales cómo fue? Poco grata, porque ya que no me dieron una contraseña, y por eso me quedé en el año, y tengo que hacer la recuperación. ¿Recuperaste? Sí. No es fácil. No, se podría decir que es más fácil que las presenciales, pero no tenía una contraseña, y por eso me quedé. Bien, ahí lo más importante que nos daban a conocer los alumnos del Instituto 18 de Noviembre. Prefieren las clases presenciales en totalidad. Ramón, lo más importante, con usted al estudio principal. Buenos días. Buenos días. Es lamentable una persona muerta en un accidente de tránsito en la costa norte del país. Ahí está en vivo el periodista José Luis Herrera, con usted. Gracias nuevamente, Ramón Matusta, televidentes de TN5, ubicados entre la 27 calle y la 33, aquí frente a la colonia Valle de Sula, en San... Valle de Sula número 2, en San Pedro Sula. Estamos viendo el vehículo que ha quedado de la parte frontal destruido. Hay una persona muerta, atrapada con el cinturón de seguridad, el conductor del vehículo, quien, pues no tenemos hasta el momento el nombre, pero viste una camiseta sin manga, color negra, lo que pudimos apreciar. Esta persona vino a impactar violentamente con unos árboles y ha quedado atrapado, muerto ya al interior de la cabina de este vehículo Daxun, con placas HAH 9291. Esto fue un poco más temprano. No se sabe si este conductor del carro venía a alta velocidad e impactó violentamente con los árboles por los golpes que tiene en la parte frontal y en la puerta, que ha quedado pues casi semiarrancada. O algún vehículo pesado que pasa en horas nocturnas por acá, le quitó el derecho de vía e hizo que arrancara de raíz este árbol que estamos viendo en este momento y él quedando muerto al interior de la cabina de este vehículo color beige. Con paila de metal, ha quedado destruida la parte frontal de este carro, estamos viendo al interior de la cabina se encuentra pues su conductor, una persona que oscila entre los 40 años. Se puede apreciar, anda con una, logramos ver que la vestimenta es una camisa de tirante color negra. La Policía Nacional de Vialidad y Transporte ya en escena a la espera del equipo de medicina forense. Con este informe a esta hora, desde la segunda anilla de circunvalación en San Pedro Sula, volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa. Esta es la pregunta que tenemos para hoy en el matutino. Rápidamente las reacciones, fue lo correcto, no podrían haberlo hecho diferente si cuando una ex Miss de Honduras fue encontrada con más de 10 mil dólares y así como se le trató a Jo, a ella también se le trató, dice el 94-52-10-07. Más reacciones, Jo violentó los derechos humanos de miles de hondureños, dice esta amiga televidente. Más reacciones, este es Avión Sabengó, dice el 99-97-18-13. Hola, buenos días, que Dios les bendiga. La ley es la ley y es aplicada a todos sin distinción alguna, dice el 99-42-7759. Más reacciones, se le pasó la mano al general Sabillón Pineda, dice. Buenos días, bueno, aquí hay que escribir bien para poderlo leer, por favor, amigos televidentes. Se evidenció que se quería hacer un show dramático con su captura, sin embargo, si es culpable debe responder por sus actos, dice este amigo televidente. Más reacciones, lo menos que merece Jo es consideración, no se le violaron sus derechos, él ha hecho demasiado daño al país. Dice este amigo televidente. Más reacciones, todo se hizo de acuerdo a la ley. Hando que se ponga a arreglar su casa en México, que por eso lo critican los medios mexicanos. Jo, no consideró los derechos humanos de los hondureños, dice. Es un delincuente peligroso, dice este amigo televidente del 98-540029. Vamos, con más, vamos a tener más noticias, pero antes vamos a la pausa. Retomamos la sección perfiles este sábado, cada sábado usted va a conocer el perfil de un hondureño. Mire lo que tenemos para hoy. Científica hondureña está a pocos pasos de hacer historia a favor de la humanidad, ya que gracias a la dedicación de su trabajo y tras diversos estudios podría tener éxito en crear la cura contra la distrofia muscular. Mari Lorena Vallecillo es una reconocida investigadora científica hondureña que destaca en los Estados Unidos, asistente en el laboratorio de distrofia muscular del Departamento de Química y Bioquímica en la prestigiosa Universidad Estadounidense de Utah. Vallecillo nació el 7 de marzo de 1972 y es originaria de Olanchito Lloro. Inicialmente estudió en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, donde obtuvo el título de maestra de educación primaria y a partir de ahí se gestó su vocación por la ciencia. Seguidamente obtuvo el título de profesora de educación media en ciencias naturales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y simultáneamente adquirió el título de licenciada en química industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Seguidamente comenzó a elaborar como instructora de laboratorio en el Departamento de Química de la Universidad Nacional Valle de Sula. Luego realizó una maestría en educación superior en la Universidad Oscar Lucero Moya en Cuba. Asimismo ejerció unas pasantías de bioquímica en la Universidad de Costa Rica. Comenzó sus estudios en Estados Unidos en el 2013 en Utah, donde inició por aprender inglés y luego continuó su formación en biología y química y en mayo de 2017 se graduó como bioquímica. Actualmente, Mari Lorena Vallecillo busca una solución para los pacientes que sufren distrofia muscular, una enfermedad genética que no tiene cura. La doctora Mari Lorena Vallecillo es sin duda una catracha ejemplar, admirada y reconocida tanto fuera como dentro del territorio nacional, formando parte del selecto grupo de compatriotas que triunfa en el ámbito científico, poniendo en alto el nombre de Honduras. Vamos a la ciudad de Danlí, el periodista Jorge Ramírez nos presenta que el sindicato del hospital Gabriela Alvarado de Danlí exige pronto nombramiento del nuevo director para que se asigne, por supuesto, y la contratación inmediata de personal y la compra de insumos médicos que es necesario. Jorge Ramírez, buenos días. Buenos días, Ramón Matute, primero con la noticia, como usted lo ha indicado, el señor Armando Flores, presidente del Sindicato de Trabajadores de Oriente, Citrazado, exige a las autoridades al ministro de Salud para que asigne de inmediato ya el director del hospital Gabriel Alvarado. Decirle que nosotros como sindicato estamos muy preocupados porque el hecho de que no nombren las nuevas autoridades, eso atrasa todos los procesos a tal grado que el hospital está sufriendo un montón de necesidades y cuando nos abocamos a las autoridades actuales a pedir que por qué no se hace algo, aducen de que ellos ya se van y entonces esa es la justificación y quien está siendo afectado es el pueblo. Ante esa situación nosotros tomamos la decisión de pedir una audiencia con el nuevo ministro de salud que fuimos la semana pasada, creo que fue el martes, nos reunimos con él y uno de los primeros temas que vamos a exigir al ministro fue la que se nos nombre de inmediato a las nuevas autoridades tanto del hospital como de la región departamental de salud número 7. Para nosotros es grave, es delicado ver cómo prácticamente el hospital nadie quiere asumir la responsabilidad porque unos porque ya se van y otros porque no han llegado. Entonces estamos muy preocupados y de no suceder en estos días, la próxima semana estaríamos viajando nuevamente a Tegucigalpa, la Secretaría de Salud, para hacer esa exigencia un poquito más. Ramón, es importante mencionarle que suena mucho el nombre de doña Cándida González para ser la próxima directora del hospital Gabriel Alvarado y le comento que en las últimas horas fue separado de la región sanitaria número 7 el doctor Marvin Ordóñez y suena mucho el nombre de la doctora Nereida Murillo. Estaremos pendientes en TN5 Matutino. Vuelvo con usted Ramón. Mientras tanto Gustavo Bustillo nos da cuenta esta mañana que en una aldea del municipio de Esparta en Atlántida 22 días tienen sin tener enfermeras y sin tener médicos. Lamentable. Con usted Gustavo, buenos días. Gracias, buenos días nuevamente, licenciado Ramón Matute. En efecto, esto es en el municipio de Esparta, Atlántida. Las fuerzas vivas de aquel sector denuncian que llevan 22 días, es el último conteo de días, de tiempo sin médicos ni enfermeras porque hace 22 días se mandaron un médico porque esta situación ha sido repetitiva. Casi llevan aproximadamente seis meses con esta situación, mandan médicos, están tres días y luego se van. Escuchemos la denuncia. Sí, nosotros somos del comité de apoyo del centro de salud y ya tenemos 22 días de no tener médicos, incluso todo este tiempo atrás, estos últimos seis meses no hemos tenido ningún médico, ninguna enfermera que nos apoye. Las personas más humildes y más pobres de la comunidad se encuentran preocupadas porque no encuentran ningún servicio como centro de salud. La señora de la región dice que ella no tiene personal, no le han dado personal, en cambio nosotros hemos hecho gestiones a nivel de la administración de acá de Ceiba y tampoco nos mandaron un médico y de ahí lo trasladaron de nuevo para otro sector. a como unas dos mil personas más o menos, principalmente gente pobre. Seibita Guay, Cayo Venado, Sombra Verde, Flores de Leán, París de Leán, Jazmín, Colorado Barra, son como unas once comunidades que están siendo afectadas. Nosotros pedimos, si se puede decir, clemencia porque somos un pueblo y por ende hay una población extremadamente pobre que llora, añora un servicio de salud porque no tenemos esos medios para toda esa gente y da lástima. Mire, ahí la gente tiene que salir en condiciones infrahumanas porque ni la carretera sirve. Hay que tardarse como unas dos horas para salir porque estamos incomunicados porque hasta la carretera no sirve. Mire, salen hasta tela y eso da lástima. Incluso ahí hay ancianas que les toca hasta morir tal vez en el camino. Bueno, el llamado a las nuevas autoridades. Más de dos mil personas de escasos recursos están sufriendo, están en peligro su salud. Con usted al estudio. Buenos días, lenciado. Hondureño solicitado en extradición por parte de la justicia hondureña fue, ya llegó al país, ya fue extraditado al país y que es acusado por el delito de homicidio. Escuche bien, fue traído de Estados Unidos para que cumpla su condena en nuestro país. José Luis Herrera. En el departamento de Choluteca, gracias a este trabajo investigativo, se logró obtener la orden de captura y al momento de pretender ejecutarla, nos hemos dado cuenta que esta persona estaba fuera de nuestro territorio, razón por la cual es que se emitió esa alerta roja que nos permitió localizarlo y capturarlo en Estados Unidos, de donde ya ha sido retornado a nuestro territorio, ya se está haciendo el trámite correspondiente para ponerlo a la orden de los juzgados. Muchísimas gracias. A esta persona, Pedro Luis Aguilar Ortiz, ¿ya fue trasladado a los tribunales correspondientes? En este momento estábamos terminando precisamente de llenar toda la documentación correspondiente, ya que él ha llegado a esta ciudad de San Pedro Sula y será trasladado ya en las próximas horas hacia Choluteca, ya que es allá donde se emitió la orden de captura. Muchísimas gracias, Juan Sabillón. Pedro Luis Aguilar Ortiz es la persona detenida y que fue retornada en un vuelo charter con migrantes aquí a Honduras y fue detenido por la Policía Nacional. Con este informe a esta hora, vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa. Tegucigalpa. Cierro la presente emisión informativa informándole a usted, amigo televidente, que el Ministerio Público ha ordenado a la Policía Nacional y pone restricciones a la Policía Nacional para que no se refieran más al tema de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, que está preso y que tendrá su segunda audiencia ante el juez natural el próximo 16 de marzo. Pues bien, nos han informado al interior de la Secretaría de Seguridad esta mañana que el Ministerio Público le ha mandado un oficio pidiéndole a la Policía, a la Secretaría de Seguridad, que este tema pasará prácticamente a ellos, al Ministerio Público. Y que será el Ministerio Público quien a partir de hoy va a informar todo lo referente a la situación legal jurídica del expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces la policía se queda atada, no va a poder opinar, no va a poder hablar nada de este tema. Sería bueno que el Ministerio Público aclarara esto y sea posible este mismo día a través de comunicados diga por qué le ha restringido a la Policía Nacional, a la Secretaría de Seguridad que no opine más en torno al tema de Juan Orlando Hernández, que repito está preso en el escuadrón Cobras y que el próximo 16 de marzo rendirá su segunda o estará presente en la segunda audiencia ante el juez natural. Repito, se me ha comunicado desde la Secretaría de Seguridad esta mañana porque queríamos consultar, queríamos consultar cómo está la situación del expresidente, pero nos han dicho que el Ministerio Público ha ordenado que por favor se limiten, que a partir de ahora este caso va a ser solamente mencionado y solamente informado por los portavoces del Ministerio Público. Hasta aquí TN5 Matutino, los espero el próximo lunes 5.45 de la mañana, como siempre por Canal 5, el líder y recuerde somos primeros con la noticia, que pase un feliz fin de semana.